Música Bienvenidos todos a la edición número 48 de Nota Impacto, recuerden es un noticiero del barrio, vinculense enviando notas culturales, sociales o quizás denuncias. Y a continuación vamos con los titulares. La policía capturó a tres hombres que abusaban sexualmente de una niña de nueve años. El barrio Compostela no tiene el servicio de transporte público. Bandas marciales presentes en el colegio Enrique Olaya Herrera en su festival anual. Malla Vial Acabada denuncia a la población de la localidad cuarta. Estum, una nueva práctica deportiva presente en la localidad de Ciudad Bolívar. Presidente del barrio La Belleza habla sobre su sector. Música La comunidad del barrio Compostela y Doña Liliana se quejan por falta de transporte público para este sector. Hoy en la sección hasta cuando nos encontramos en el barrio Compostela, límites con el barrio Doña Liliana, donde los habitantes nos han hecho una invitación porque se presenta una problemática, cerraron la vía, no hay paso porque dicen que se va a pavimentar y fuera de eso no tienen transporte público y tienen que acudir a otra serie de transportes. Queremos hablar con uno de ellos, que nos cuente cuál es la novedad con esta situación. No, es mucha piedra y mucho cansancio. Llego hasta Juan Rey, carrito hasta aquí y a mí me toca bajar hasta el otro lado, con el otro carrito. Y de ahí hasta González. ¿Y la misma historia? La misma historia. Para complementar esta denuncia, esta vía fue cerrada por arreglos y no se sabe cuándo le den en servicio. Creando a estos usuarios demora en la llegada a su residencia porque tienen que acudir a utilizar otra vía que les demora dos horas en su recorrido y con gastos adicionales. Nos afecta acá porque pues el transporte de arriba le cobran a unos mil quinientos abajo a Yomasa y aquí pues nos están cobrando mil. Y de aquí para abajo toca coger otros son dos mil, entonces nos sale caro por eso, nos afecta ahí en eso. Luego uno se dice a pie y llega uno espero mamado y a Yolítica no hay ni un carro ahí, le toca a uno seguir hasta arriba, hasta Juan Rey. ¿Y cuánto cree que se demora el arreglo de esto? Pues dicen que es que eso lo entregan por ahí en diciembre, pero yo creo que eso por ahí en febrero están terminando eso y eso quién sabe. Porque si lo van a pavimentar, entonces se va harto, hasta que lo emparecen y todo. Que queda así como está. Este es un tema de nunca acabar, personas que tienen que utilizar el servicio de transporte pirata debido a que el transporte público no tiene ruta por este sector. ¿Y qué tiempo lleva usando esta vía? Aquí ya llevo aproximadamente dos meses y con el mismo sistema así, pues entonces sale más carita el transporte. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué está cerrada la vía? Que porque están abriendo unas cunetas por acá que van a meter alcantarillado por ahí. ¿Y que llega el transporte público? ¿Va a llegar aquí o continúa con la misma? No, pues yo he escuchado que siguen los mismos carritos públicos y no sé todavía. Eso sí no sé más todavía. La Policía Nacional nos envía un nuevo informe sobre operativos en la ciudad. Capturada banda que reembasaban aceite, lo etiquetaban nuevamente, falsificaban la fecha y la distribuían a los supermercados, restaurantes y ventas de víveres en las localidades de Bosa y Suba. Una localidad era el sector de Bosa y el sector de Suba donde llevaban todo lo recogido, donde utilizaban a algunas personas para que fueran los almacenes de alta, mediana y baja superficie a recogerlos, a restaurantes, a supermercados donde estos eran llevados allí. Allí nuevamente los limpiaban, les hacían aseo, les volvían a colocar las etiquetas, volvían a colocarles nuevamente la fecha de vencimiento. Para darle ese blanqueamiento que tiene el aceite y que era aceite obviamente reutilizado, le echaban cloros para que cogiera el blanqueamiento que tiene el aceite. Por otro lado, en el norte de Bogotá se dio captura a una mujer que extorsionaba, haciéndose pasar por policía australiana y con llamadas a familiares residentes en ese país, exigiéndoles dinero por ayudas porque el familiar se encontraba o va a ser detenido. El gaula de la policía metropolitana de Bogotá en las últimas horas dio captura a una mujer conocida con el alias de la Morena, la cual venía actuando en complicidad con internos de la cárcel de Picaleña en la modalidad de extorsión y estafa. Se hacían pasar como policías federales de diferentes países, en este caso de Australia, generando llamadas engañosas a personas que tuvieran familiar en el exterior para hacer exigencias millonarias, haciendo ver que su familiar se encontraba capturado por exceso de velocidad y portar un arma de fuego. Aprovechaban la diferencia horaria en cada uno de estos países para evitar que los familiares hicieran cualquier tipo de verificación y pudieran desvirtuar esta situación. De esta manera venían delinquiendo. Esta persona fue llevada y le fue dada la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, se le imputó el delito de extorsión agravada y estafa. Igualmente se le legalizó su captura. Y continúan los ataques con ácido. Un hombre fue agredido con sustancias en su cara y su cuerpo. Después de una investigación por parte de la policía, se comprobó que las causas fueron pasionales en un triángulo amoroso. Producto de la investigación que se estableció desde ese mismo momento, que fue el 24 de abril, logramos aclarar perfectamente cuál fue el origen y la sucesión de hechos que fueron previos a esta agresión. Se trata aquí de un triángulo amoroso, unas situaciones que se producen a partir de una relación sentimental que tiene este señor con una antigua empleada y mantuvo chantajeado a este señor que resultó siendo víctima de la agresión por mucho tiempo. Hubo un acoso permanente por parte de esta señora a través del teléfono y en la medida que el señor Albeiro, que resulta siendo la víctima aquí, no accedió a sus pretensiones que eran económicas, ella lo amenazó, lo amenazó con agredirlo y finalmente cumplió con su objetivo y ese día en horas de la mañana, el 24 de abril, le lanzó un ácido a la cara produciéndole unas agresiones que aún siguen siendo atendidas en el hospital Simón Bolívar. En otro caso, con un seguimiento de varios meses por parte de la policía, se dio captura a tres hombres por violación a una niña de nueve años. Entre los detenidos está el tío que abusaba de ella desde los seis años. Los otros dos eran los amantes de la madre. Después de un proceso investigativo de aproximadamente cinco meses, donde en asocio con la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se inicia un proceso investigativo de acuerdo a unas denuncias realizadas por una niña, por una adolescente de nueve años de edad. Lo asombroso de este caso es que son tres personas, tres adultos, tres hombres diferentes que cometen actos abusivos contra esta menor. En primera instancia y desde los seis años empieza a ser víctima de este delito por parte de su tío, el hermano de su mamá, menor que ella incluso. Luego, el año pasado, tuvo dos relaciones sentimentales esta señora y las dos personas también cometieron los mismos actos contra la menor de edad. Es así como en este año, en el mes de enero, ella se acerca a la Policía Nacional y en compañía de Bienestar, las unidades de infancia y adolescencia reciben la denuncia en compañía de la madre, poniendo en conocimiento estos hechos que han sucedido durante los últimos años. De manera que el juez 14 imparte una orden de captura contra estas tres personas. El delito en que se les imputa es acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Los tres ya se encuentran con medidas de aseguramiento en trimural y el último compañero sentimental que tuvo, aceptó los cargos que se le imputaban allí. Hablamos con el presidente del barrio La Belleza, donde nos presenta en esta sección lo bueno, lo malo y lo feo de este sector. Ya llevo tres periodos en la Junta, llegué muy joven a la Junta de Acción Comunal, gracias a la colaboración de los habitantes del barrio La Belleza. A ellos les debo inmensamente estos tres periodos que llevo en la Junta de Acción Comunal como presidente y a los demás compañeros de la mesa directiva que me han acompañado durante estos tres periodos en la Junta. Son diversos compañeros en sus diferentes cargos, pero compañeros muy activos, muy trabajadores, conocedores del tema de la Junta de Acción Comunal y sobre todo con mucho sentido de pertenencia por la comunidad del barrio La Belleza a la cual representamos. Y en especial yo, Ricardo Rodríguez, para mí ha sido muy grato llevar tres periodos en la Junta, en medio de diversas dificultades, como todo. Esta es una Junta de Acción Comunal con muchos problemas sociales, generales, personales, de infraestructura, de alumbrado público, de malla vial, de servicios públicos. Pero bueno, ahí avanzamos en todos los frentes con algunos amigos del distrito que nos colaboran y con la misma comunidad que ha sido parte fundamental en el desarrollo de esta comunidad y de la Junta de Acción Comunal de La Belleza. Yo pienso que lo más importante para que la comunidad salga adelante y la Junta de Acción Comunal salga adelante es que la Junta de Acción Comunal no es solamente los directivos. La Junta de Acción Comunal la integramos todos los habitantes de un barrio, que hacemos parte del barrio. Y muchas veces, como el problema no es con uno, entonces nos olvidamos de la Junta de Acción Comunal. Y mentiras, porque todos los habitantes de una comunidad son parte fundamental de la Junta de Acción Comunal y son la mano derecha de la Junta de Acción Comunal. Hace unos 40, 30 años, 50 años, la belleza estaba conformada por un solo sector. O sea, los barrios aledaños a nosotros, que era Valparaíso y Los Pinos, pertenecían solamente a la belleza. Pero por diferentes circunstancias de la vida, por ser un barrio tan extenso, tan grande, los directivos de aquella entonces lograron hacer la subdivisión de la belleza en tres sectores. Entonces quedó como primera medida la belleza por su personería jurídica, INIT, la más antigua. Entonces quedó la belleza, Valparaíso y el barrio Los Pinos. Pues lo bonito de la belleza es este sector acá donde estamos parados, acá donde queda el Salón Comunal y sobre todo el Parque Entre Nubes, que vemos al frente de nosotros, quien fue declarado en la administración del doctor Peñalosa y del doctor Antanas Mocos. Pues yo no le he encontrado nada malo a la belleza, porque lo malo de la belleza no, ha sido todo agradable. Una gente de buenos principios, de buenos valores, gente de provincia, muy destacada, muy colaboradora, muy unida. Nos esperamos que la comunidad siga unida alrededor de la Junta de Acción Comunal, que es la base fundamental de la democracia, y esperamos que los demás sectores que no conocen de la ciudad a la belleza vengan a conocer el Parque Entre Nubes, que es lo más importante de nuestro sector y que la belleza goza de ese privilegio porque está a una cuadra de nosotros. Con el mínimo vital se redujo el precio del agua. Uno siente que no se queda en palabras eso de que el agua es un derecho. Ahora podemos invertir la platica en más mercadito, en cosas para que los niños vayan al colegio a estudiar. Soy más que una cifra, soy la beneficiada de una ciudad para todos y todas. Alcaldía Mayor Bogotá Humana Atención afiliada al CISBEN entre 0 y 40 puntos. Ahórrate 680 pesos en cada viaje en el SITP. Llama gratis a la línea 0181 115 510 o inscríbete en www.cisben.tullaveplus.com Transmilenio, Alcaldía Mayor Bogotá Humana ¿Quieres que tu empresa se oiga y luzca como la mejor? Llámanos Somos alta tecnología publicitaria Fácil de adquirir Somos visión multidigital Producción de comerciales, jingles y cuñas Producción musical Animación 2D y 3D Fotografía publicitaria Book para modelaje Pauta interna Diseño gráfico Locución y eventos Contáctenos 320-367-2920 310-872-1842 206-1390 Bienvenidos a una nueva emisión de Deportes en Noti Impacto El noticiero del barrio Unos deportes gloria de Colombia Como lo es el ciclismo En el velógrafo primero de mayo Noti Impacto dialogó con deportistas De esta modalidad Donde estos practicantes Sus aspiraciones son conquistar Europa Como lo hizo Nairo Quintana El velódromo primero de mayo En tiempo pasado Era uno de los puntos de meta De las vueltas a Colombia En la actualidad Se encuentra una cantera de ciclistas Preparándose para ser profesionales Y participando en competencias nacionales Pues el proyecto Es estimular a los muchachos Para que empleen el tiempo libre Montando en bicicleta Y de paso Pues explorar la posibilidad De que alguno de estos jóvenes Pueda surgir en el mundo del ciclismo Deportistas desde los 9 años Giran alrededor de esta pista Practicando y preparándose Para un futuro cercano Apuntando a esas competencias europeas Que ya han sido protagonistas Los colombianos En este momento O en estas categorías Infantiles, juveniles Es muy complicado Porque los grandes patrocinadores Desafortunadamente no se fijan En estas categorías Entonces estos muchachos Dependen prácticamente En su totalidad Dependen del entusiasmo Y de la situación económica De cada uno de los padres de familia Manejamos todo lo que son Las categorías de escuelas Comenzando pitufos Que es de 8, 7, 8 años Preinfantiles que son 9, 10 Preinfantiles que son 11 y 12 Y ahí en adelante pasamos A la prejuvenil y juvenil El ciclismo ha sido uno de los deportes Donde los colombianos Ocupan primeros lugares Por su entrega Preparación y dedicación A este deporte de las bielas Lo que hacemos es Aplicar la experiencia Como deportista Como padre de familia Como directivo De un grupo ciclístico Entonces orientamos A los muchachos Para que tengan conciencia Del esfuerzo que se hace El ciclismo se practica Primero por gusto Segundo por salud Tercero por emplear El tiempo libre Y cuarto por afición El Stun está en su furor Jóvenes de Ciudad Bolívar Los fines de semana Se reúnen en una glorieta Con sus motos A practicar y maravillar A los asistentes Demostrando y visibilizando Este deporte Además combinan Con vehículos lujosos Y ruidosos Equipos de audio Disfrutando todos los fines de semana De una aventura extrema Lo que es bueno Se repite Esto lo hacemos Con el Stun Noti Impacto Presente en la localidad De Ciudad Bolívar Con protagonistas De esa alianza Hombre-Máquina Pues demostrar Que no solo es De pronto Delincuencia Sino que también Habemos personas Que luchamos Y que trabajamos Para darnos nuestros gustos Bueno ahorita Viene un proyecto grande Que es Hacer algo Por la localidad En la que de pronto Empezó todo esto Que fue acá En lo que los pelados Le dicen la Z19 Ciudad Bolívar Que queremos hacer Generar Que se conozca la cultura Y generar una cultura Uniendo el rap Con las motos Y con el Stun Que el Stun Es catalogado Como un deporte O sea Que es ilegal Y es maniobra peligrosa El que vean en una moto Y la gente Ve a un manpicano En una moto Y creen que es un delincuente Entonces que queremos Asociar las dos culturas Que son urbanas Y generar una cultura De que vean Que lo que se está haciendo En lo que se está trabajando Que es cultura Lo que estamos haciendo Por la localidad Y representando siempre La localidad Y llevando el nombre De la localidad Y si viajamos Entonces llevamos El nombre de la ciudad En alto De que vean Que el proyecto Que se está haciendo Que se viene Estamos uniendo A todos los pelados Raperos de la localidad Para crear Un álbum completo Con DVD Vamos a lanzar Un DVD completo Más de 17 videos De los pelados Cantando Aquí Nosotros en las motos La idea La idea es Crear eventos Donde nosotros Podamos Servirle a la comunidad De que forma De que nosotros Hagamos un ejemplo Un jico al grano Donde podemos generar Ingresos De mercados De esto Para nosotros Repartir eso En fundaciones Ahorita se está trabajando Con unas fundaciones Con las cuales Se van a llevar Los mercados Y ellos se van a encargar De distribuirlos Por todas las personas Que necesitan los mercados Entonces Generar una cultura De que más De ser un club Y como decíamos Nosotros en inicios El parche Que creamos Un parche De amigos Hoy ya en día Ya que queremos hacer Formar una organización Un movimiento En pro de la gente Que lo necesita Los domingos Estos militantes Del STUN Se preparan Y practican Varias de sus presentaciones Con sus motos Donde con sus piruetas Y maromas Asombran a sus espectadores Después de esta jornada Extenuante Y arriesgada La combinan Con lujosos carros Y audios De alto poder Llamado Car Audio Si la invitación Es para las personas Que de pronto Los fines de semana No tienen de pronto Nada que hacer Quieren divertirse Quieren de pronto Observar Venir Acá No discriminamos a nadie Cualquier tipo de moto Puede venir Desde una 100 Hasta una 650 Una 1000 De hecho Tenemos motos grandes También Entonces Acá puede venir Cualquier persona La invitación Está hecha A que nos acompañen Todos los domingos A la 1 de la tarde Máximo 2 de la tarde Ya estamos acá Esto fue todo en deportes Pero antes de retirarnos Queremos invitarlos A que se vinculen Con Noti Impacto En la sección de deportes Invitándonos A todas sus actividades Esperamos que ustedes Sean nuestros corresponsales En estos sectores Donde tiene cobertura Nuestro canal Los esperamos En una próxima emisión Esto fue todo en deportes Con el mínimo vital Se redujo el precio del agua Uno siente que no se queda en palabras Eso de que el agua es un derecho Ahora podemos invertir la platica En más mercadito En cosas para que los niños Vayan al colegio a estudiar Soy más que una cifra Soy la beneficiada De una ciudad Para todos y todas Alcaldía Mayor Bogotá Humana Atención afiliado al CISBEN Entre 0 y 40 puntos Ahórrate 680 pesos En cada viaje En el SITP Llama gratis A la línea 018115510 O inscríbete En www.cisben.tuyaveplus.com Transmilenio Alcaldía Mayor Bogotá Humana ¿Quieres que tu empresa Se oiga y luzca Como la mejor? Llámanos Somos alta tecnología Publicitaria Fácil de adquirir Somos visión multidigital Producción de comerciales Jingles y cuña Producción musical Animación 2D y 3D Fotografía publicitaria Book para modelaje Pauta interna Diseño gráfico Locución y eventos Contáctenos 320-367-2920 310-872-1842 206-1390 Bienvenidos a nuestra sección de variedades Esta es la emisión 48 de nuestra sección Bienvenidos Noti Impacto Noti Impacto acompañó a Andrés Bautista En uno de sus ensayos Él es hoy nuestro artista de la semana Mi nombre es Andrés Bautista Soy el artista de la semana De Noti Impacto Y les dejo aquí con mi canción Con mi música Gracias a ustedes por seguir conectados Te veo al despertar Te veo al caminar Te veo en la oscuridad Te escucho en el silencio Te veo al caminar Y al llegar a casa Ahí está Sí De las casas Yo de mi habitación Sí De las casas Yo de mi habitación Yo de mi habitación En el cierre de esta serie de informes Que nos ofrece el Planetario de Bogotá Veamos qué nos trae Daniel Bejarán Bueno En este punto Lo que hacemos es un viaje espacial En el cual nos vamos a dar cuenta Cuánto tardaría ese viaje espacial En verdad Si lo quisiéramos hacer en tiempo real La velocidad a la luz Es alrededor de 300 mil kilómetros En un segundo En un año recorreríamos Más o menos 9 billones de kilómetros Y aquí A esa velocidad Tardaríamos 14 mil millones de años Desde el borde De nuestro universo Medible con nuestros instrumentos Hasta llegar a la Tierra Básicamente aquí Lo hacemos tan solo en 60 segundos Porque hemos reunido Toda esa información Y la ponemos a correr En un modelo Que sea capaz de Darnos a entender Qué tan grande es nuestro universo Aquí ya nos estaríamos acercando A nuestra galaxia Idea hipotética Ya que no hemos sido capaces De salir de ella Para poderla observar De esta forma Y dentro de esa galaxia Dentro de esos 100 mil millones De estrellas Que pueden habitar dentro de ella Una estrella Llamada Sol Para nosotros Es la que alberga Toda esa forma de vida Caer dentro de este planeta Aquí ya estamos Dentro de nuestra galaxia Llegamos a nuestro Sol Y para hacer un viaje Como este Habríamos tenido que Utilizar unos 300 mil años luz Para haber salido De la Tierra Hasta la galaxia Aquí ya llegamos A la idea hipotética De lo que es Nuestro Sistema solar Algo que solo Hasta hace unos meses La sonda Voyager 1 Pudo salir Después de un viaje De 36 años Ahí está Como tal Nuestro sistema solar También una forma Alegórica En la forma En cual lo entendemos A partir de las observaciones Que se han podido realizar Con las ondas Enviadas Para poderlo observar Entonces si nos damos cuenta Nuestro universo Es una cosa Gigantesca Inmensa A la cual Medirla Es algo complicado Y tenemos que utilizar Unidades de medida Que sean capaces De hacer entender Todo nuestro universo Odontólogo del bien Con una nueva oferta Del doctor Jorge Quintero Nos orienta Y nos aconseja Sobre una buena salud oral Los pacientes Me preguntan De una manera continua Cómo hago Para blanquear Mis dientes Con qué producto Puedo hacer Que mis dientes Luzcan mucho más blancos Muchos más jóvenes Y pues tener Una sonrisa Espléndida Que me abra puertas Que me dé buena imagen Porque hoy en día La imagen Sí importa Para encontrar una pareja Para encontrar trabajo Y sus dientes Dicen mucho de usted Entonces En el día a día Encontramos muchos productos En el mercado Que nos hablan Acerca de que nos pueden aclarar O nos pueden blanquear Los dientes Pero ¿Qué sucede? El uso indiscriminado De estas sustancias Puede causar lesiones Abraciones Y afracciones En el esmalte dental Recordemos Que los aclaradores dentales O los blanqueamientos dentales Están a base De peróxido de hidrógeno O de peróxido de carbamida Sustancias Que en contenidos altos Pueden causar Corrosión Al esmalte El esmalte Es uno de los tejidos Dentales Mucho más fuertes Que tiene el ser humano Más fuerte Que hasta el mismo hueso Entonces El uso indiscriminado De estas sustancias Puede ocasionarle a usted Serias lesiones En sus dientes Existen muchos métodos Para realizar un proceso De aclaramiento dental Nosotros en nuestra clínica Lo utilizamos Con un mecanismo Denominado Zoom La tecnología Zoom Funciona con una lámpara De luz LED Y mediante Esta luz Nosotros Activamos Los peróxidos De hidrógeno Y los peróxidos De carbamida Que están en Concentraciones neutras Para que sus dientes Y el esmalte Específicamente No sufran Un proceso De deshidratación Y usted vaya a tener Complicaciones Como sensibilidad En sus dientes Cuando se sonríe Cuando toma algo frío O cuando toma algo caliente Es importante Recordarle A todos nuestros pacientes Y nuestros televidentes Que usted tiene que tener Mucha conciencia Cuando va a utilizar Un producto de esos De manera indiscriminada Y sin la orientación De un profesional Por eso yo quiero Que usted Que está en casa Sea consciente De que el uso De estos químicos En su boca Sin la orientación De un profesional Puede ser altamente Nociva Para su salud bucal En el barrio La Belleza Encontramos unos jóvenes Que practican El breakdance En compañía De su instructor Los jóvenes Acompañan En su tiempo libre Y se ejercitan Utilizando el salón comunal Del barrio La Belleza Jóvenes desarrollan Un programa De utilización Del tiempo libre Estamos con un grupo De muchachos Hace más o menos Un año Que llevamos trabajando Con ellos Como con 12 muchachos Y que han venido Y han estado saliendo También otros muchachos Pero ese es el tiempo Que hemos llevado acá En este salón comunal Muchachos que digamos Estudian en la mañana Y vienen en la tarde O a veces tenemos espacio En las mañanas Para los muchachos Que están estudiando En jornada contraria ¿Qué es el género que les enseña? Estamos bailando breakdance Es una cultura urbana Danza urbana Y a los muchachos Les ha gustado mucho El joven instructor Prepara y realiza enseñanza Del baile breakdance Sin ningún costo A los habitantes De la localidad cuarta Más específicamente En el barrio La Belleza Nos colaboran Prestándonos el espacio Y nos fortalecen De que cada día Vamos aprendiendo más No se cobra Es gratuito Para que No desperdicien el tiempo Para ir en la calle Sino acá en estos talleres Como pueden ver Esta idea es copiada Por muchos jóvenes Que en las tardes Se reúnen en este recinto Y con sus compañeros Desarrollan la actividad Del baile Donde permite ver Las actitudes de cada uno Se fortalecen En tener sus actividades diarias Que son como el estudio Pero vienen acá Hacen sus bailes Y van Están como le digo Hacen sus prácticas Hacen todo lo relacionado Y ganan confianza Confianza con ellos Están alejados Del internet Y de otras cosas Que no les ayuda Para nada Esto es un ejemplo A seguir Encontrando estos espacios Y personas dispuestas A compartir sus experiencias Y sapiencias Esta escuela Que estamos formando Necesitamos un grupo Fuerte Para hacer presentaciones En la localidad En colegios Estamos gestionando Para hacer eso Y también Para buscar fondos Para nuestras camisetas Para gorros Para todo eso Coderas Que es lo que necesitamos acá ¿Quieres que tu empresa Se oiga y luzca como la mejor? Llámanos Somos alta tecnología publicitaria Fácil de adquirir Somos visión multidigital Producción de comerciales Jingles y cuñas Producción musical Animación 2D y 3D Fotografía publicitaria Book para modelaje Pauta interna Diseño gráfico Locución y eventos Contáctenos Contáctenos 320-367-2920 310-872-1842 206-1390 Con el mínimo vital Se redujo el precio del agua Uno siente que no se queda en palabras Eso de que el agua es un derecho Ahora podemos invertir la platica En más mercadito En cosas para que los niños Vayan al colegio a estudiar Soy más que una cifra Soy la beneficiada De una ciudad para todos y todas Alcaldía Mayor Bogotá Humana Atención afiliado al CISBEN Entre 0 y 40 puntos Ahórrate 680 pesos En cada viaje en el SITP Llama gratis a la línea 018-115-510 O inscríbete en www.cisben.tuyaveplus.com Transmilenio Alcaldía Mayor Bogotá Humana Se realizó el festival de bandas de guerra Con asistencia de bandas De todas las localidades de Bogotá E invitadas varias de municipios de Colombia Entre ellas Facatativá Con participación de varias bandas marciales De los colegios de Bogotá Y municipios vecinos Se llevó a cabo el festival de bandas En el colegio de Enrique Olaya Herrera De la localidad de Rafael Uribe En el día de hoy estamos realizando El cuarto festival de bandas marciales Enrique Olaya Herrera Para esta fecha Pues teníamos la fortuna De contar con uno de los eventos Más concurridos aquí en Bogotá Todos estos encuentros Son siempre muy sanos En el ámbito De la manera de hacerlos A manera de festivales Sin competencia Sin un primero Y segundo Y tercer lugar Sino aquí Como se da cuenta Todas las bandas Salen con su premio Con el aplauso del público Y lo más importante No hay rivalidades ¿Qué esperan ustedes Con estas actividades? Reforzar los conocimientos Afianzar que los muchachos Tengan la confianza Para presentarse Sacar a los muchachos De las calles Alejarlos de las malas costumbres Y que sean productivos Para la sociedad Bombos Platillos Tambores Cornetas Estos ejecutados Por los alumnos Elegantes y uniformados De los diferentes colegios Haciendo gala Al festival Esta fue la fiesta Que los bogotanos Pudieron compartir En el sur de Bogotá Muy feliz Porque ocupa el tiempo En algo muy productivo Se les crea La formación De la música Y muy chévere Nosotros lo apoyamos Acompañándolo A todos los eventos Apoyándolo Con los instrumentos Y dándole el tiempo En el colegio Para que Atienda Y aprenda A tocar el instrumento La música Lo puede todo Es una de las artes Más lindas Más complejas Y más bonitas Y el que coge Un instrumento Nunca va a coger un arma Esta actividad Se realiza Una vez al año Donde cada colegio Invitado Con su banda marcial Encuentra un espacio Para presentar A los bogotanos Esas melodías Con todos los instrumentos Al compás De su ejecutor ¿Hay bandas Que fuera de Bogotá? Si, tenemos Unas bandas De Facatativá Hace rato Tuvimos una banda De Bojacá Tenemos una banda De Guaduas Cundinamarca Y estamos esperando Una banda también Del municipio De Facatativá ¿Qué espera Usted De esa actividad? No, fortalecer Los lazos de amistad De las agrupaciones Y los compañeros directores Que los apoyen A los hijos Que los acompañen Que estén pendientes Y los ayuden A que se forman Más intelectuales Que la música Es algo muy bonito Y los hace crecer Como personas Y es muy bonito Muy chévere La idea es buscar Siempre estos espacios Para que los muchachos Se motiven A estar en estas actividades Que son tan bonitas Usted puede ver Está lleno Esta distancia Está llena Hay mucha gente Vía La Victoria En Mal Estado Continuamos con las denuncias De los habitantes Del barrio La Victoria Por el mal estado En las vías Sin que los entes distritales Les den solución Noto impacto En un seguimiento De la malla vial Y llamadas de ciudadanos Residentes En el sector de La Victoria Se preguntan ¿Cuándo tendremos En buen estado Las avenidas principales Donde transitan El servicio público Y de carga ¿Cómo le parece El mal estado De la vía? Mala Malísima Aquí en La Victoria Mala ¿Cuánto tiempo lleva? Como tres años Ya ese hueco Ahí que lo hicieron Los telapuentes Y lo dejaron ahí ¿Le ha sucedido algo A sus carros? No Pero he mirado Gente que se ha caído Ahí en moto ¿Se han accidentado? Sí, se han caído Claro Esta respuesta Es de nunca acabar Ya los huecos No son huecos Son cráteres Que en ese afán De los conductores Por llegar a sus destinos Acaban sus vehículos Al paso por estas calles En mal estado Siempre eso es lo mismo Peor ahorita Peor ahorita Todo eso es De aquí para allá Y para atrás No de esas Sastroneras que hay ahí Los habitantes Y visitantes Que utilizan Esta malla vial Hacen un llamado Para que las entidades Competentes Den soluciones A esta problemática Por el bien De esta comunidad ¿Qué le afecta A ustedes de hueco? Claro El carro Y todo eso Todo se daña Usted sabe que todo es plata Pero al estado Si hay que pagarle al día Si o no Esta fue la emisión Número 48 De su noticiero Nota Impacto Recuerden seguirnos en YouTube Como Nota Impacto Y hasta la próxima Atención afiliada al CISBEN Entre 0 y 40 puntos Ahórrate 680 pesos En cada viaje En el SITP Llama gratis A la línea 018115510 O inscríbete En www.cisben.tuyaveplus.com Transmilenio Alcaldía Mayor Bogotá Humano Atención afiliada al CISBEN